Is, Miss, Is, Miss, Grand, Perrón. Hay una armonía en el cuerpo maravillosa, además. Y unas piernas tan largas que la hacen lucir tan bonita. Es el ángulo de la cámara. Y me sorprende lo que acaba de decirte, si bien es cierto en un concurso como este. Luciana Fuster llegó a la final del Miss Grand Internacional. Junto a las 69 candidatas que buscan alzar la ansiada corona. Colombia, Perú, y está... ¡No! ¡Naymar! Perú entró al top 3, por favor. Ya está.